El presidente López Obrador sostuvo que los pueblos de usos y costumbres construyen con un manejo honesto del presupuesto caminos artesanales. Al día de hoy se llevan 110 caminos y ya se está ampliando a los caminos de la montaña de Guerrero. Así como en Oaxaca, a su vez presumió que las obras están bien hechas por los pobladores. Además, resaltó que no se contrató una empresa vinculada a políticos que ayudaron en campaña a quienes hay que darles tal contrato como antes sucedía en los gobiernos neoliberales. Escuchemos, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A los municipios de usos y costumbres, los caminos que está haciendo la gente con nuestro apoyo, caminos artesanales bellísimos. A ver si consiguen uno. Acabo de ver uno en las redes, que es una belleza de camino artesanal. Es un tapete, pero de concreto. A ver si lo encuentran, porque es importante que la gente conozca este tipo de obras que consiste en entregarle el presupuesto a los municipios de usos y costumbres. Y ahí en la asamblea deciden cómo utilizar el presupuesto. Se organizan, trabajan hombres y mujeres. Las mujeres son las encargadas de la recolección de las piedras de todos tamaños, como tienen más sensibilidad que los hombres, más exquisitez, más sentido de la belleza. Se dedican a eso. Entonces, trabajan mujeres, trabajan hombres, se hacen caminos de concreto. Esto significa que se utiliza mucha mano de obra. Entonces, toda la inversión queda en la misma comunidad, en el mismo municipio. Pero hay otros todavía. Pero a ver si encuentran uno reciente. La inversión queda en los pueblos, se reactiva la economía regional. Un manejo honesto de los recursos, hasta devuelven el dinero o utilizan lo que ahorran para otras obras en el municipio. Esto es Oaxaca, ya llevamos más de 100. ¿Cuántos construidos hasta ahora? ¿Cómo cuántos? Ciento, 110. 110. Vamos a la mitad de la meta. A la mitad de la meta que tenemos. Pero ya llevamos como una inversión de 5 mil. ¿Cuánto? La mitad ya llevamos alrededor de 7 mil millones de pesos por lo de este año. Se nos autorizó 3 mil 300 millones de pesos. 7 mil. Millones para esto. Entonces, es un efecto multiplicador. Se hace la obra. Se da empleo y se reactiva la economía. Y esto es un sistema distinto. Porque, miren esto. Hay uno con más colorido todavía. Qué hermosos caminos, carreteras que hacen los pobladores. Sinceramente, mis respetos. Cabe resaltar que el presupuesto que da para la construcción de caminos se le entrega a la gente. Este gobierno está dando participativamente a la gente donde participan hombres y mujeres. Se hacen caminos de concreto de la misma mano del pueblo. Toda la inversión queda en la misma comunidad y municipio. Esto, señor, señor, ayuda muchísimo a esa gente. Porque anteriormente llegaban constructoras que solamente, inclusive, si usted ha tenido la oportunidad de trabajar en una constructora, la construcción se mueve a diferentes estados o ciudades. Y, normalmente, ya lleva a su gente que va trabajando con ellos. En este sentido, la gente que vive en esas poblaciones, en esos lugares originarios. Ellos trabajan. Ellos cuidan la manera más correcta de cómo hacer el trabajo y de mejor calidad. Obtienen, pues, dinero para sus bolsillos. Y se ayudan ahí en la población, inclusive, si sobra, inclusive, si sobra, pues, se pueden hacer otras cosas en el lugar donde están llevándose a cabo esos caminos, esas carreteras. Qué bonitas carreteras, qué bonitos caminos de Oaxaca. Es un orgullo para México que la gente trabajadora lo está haciendo. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, al término de su gobierno, no va a quedar ningún municipio de los 579 en Oaxaca, sin camino a su cabecera municipal, pavimentada, los cuales son artesanales, hechos por la misma gente de los pueblos. De esos mil millones de pesos que el gobierno de la Cuarta Transformación logró reducir con contratistas, se destinaron para construir caminos en las regiones más pobres, como en las montañas de Guerrero. Mismos han contribuido a la ejecución de sus proyectos sin inversionismo de empresas vinculadas a políticos. Eso, o más que nada, ese es el meollo del asunto. Por eso, los potentados están muy molestos, muy enojados, vienen cabronados, porque ya no les dieron más contratos inflados. Así es que, se quitó todo eso, pero la gente se está beneficiando en esos lugares, porque, primero, no tenían esa oportunidad de pavimentar sus carreteras, sus caminos. Si hoy lo están haciendo, se queda el dinero en los pueblos y los potentados que manejaban el dinero, pues, van a seguir molestos, pero, pues, ya no hay de otra. Primero, el pueblo, como lo dice el presidente. Suscríbete y dale like.